Con un acto cívico este martes Enrique Jacome se despidió del comando de Santo Domingo para dirigir el comando de El Empalme en la provincia de Guayas hasta que se designe al nuevo jefe policial Juan Carlos Isa está a cargo de la comandancia de la subzona Cuando vine, vine muy orgulloso y entré con la frente en alto acá a enfrentarlo y hoy que me voy, me voy de la misma manera y con el doble de satisfacción de haberlo hecho, de haber alcanzado los objetivos que me plantee de lograr que la gente se sienta segura del trabajo que hacemos de lograr que la gente vea en el policía alguien que le brinda seguridad y repito, obviamente no podemos al 100% porque siempre tendremos un espacio en donde no tenemos la cantidad de policías suficientes no tenemos el talento humano suficiente cuando nosotros manejamos una provincia con 475 mil habitantes y 200 mil flotantes es decir, los 1.233 policías que trabajamos acá somos muy pocos para la cantidad de gente sumado a la cantidad de problemas sociales que tiene esta provincia esta sociedad de acá entonces, bajo todos esos limitantes bajo haber sido recortados de patrulleros hemos logrado cuidar de la seguridad de la ciudadanía hoy por hoy los resultados van a ser mejores porque se nos ha dotado de 16 patrulleros más están colaborando con nosotros los 35 compañeros de Puerto Viejo eso de por sí es un gran apoyo y los resultados están a la vista se está mejorando